Rumba Báilame Que la pena se olvida bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaeton Báilemos reggaeton De lao a lao De lao a lao Báilemos reggaeton De lao a lao De lao a lao Báilemos reggaeton De lao a lao De lao a lao Báilemos reggaeton De lao a lao De lao a lao Báilemos reggaeton No pa' después, no pa' mañana ni pa' sau ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila a su desarrollo y vacila Si al gente se le o limón échale No te me dejas de nadie si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pirada de venta Hay fiesta Hay rumba Te llevo el reseteo lo que mandes perreo Hay fiesta Hay rumba Estamos en el guayeteo llama suelta te veo Hay fiesta hay rumba Hay fiesta hay rumba Hay fiesta hay rumba Llamándome 11 no prendíme fuego Hay fiesta hay rumba hay fiesta hay rumba Así que dale movimiento Y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame Que la pena se olvida bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire disfrútalo Dale banda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta hay rumba Te llevo el reseteo lo que mandes perreo Hay fiesta hay rumba Hay fiesta hay rumba Hay fiesta hay rumba Llamándome 11 no prendíme fuego Hay fiesta hay rumba hay fiesta hay rumba Tampoco cuando se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento Y báilame, vamos amanecernos bailando Báilame que la pena se olvide bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilemos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton Dale mambo Rumba Dale mambo ¡Atacar unir!